El diablo yo te presta, te voy a decir al cuello que es lo que me entienda, te voy a decir al cuello que es lo que me entienda, te voy a decir al cuello que es lo que me entienda, te voy a decir al cuello que es lo que me entienda, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!